Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana. Hoy es lunes catorce de marzo del dos mil once. Qué bueno que esté aquí con nosotros en el dictamen en línea. Nos vamos con la información y le comento que el día de ayer se renovó la dirigencia estatal del PRI. Héctor Yunes Landa asumió la responsabilidad de la operación política del comité directivo junto con Erika Yala Ríos en la secretaría general en lugar de Ranulfo Márquez y Carla Rodríguez. Sobre este cambio el alcalde de Boca del Río Salvador Manzur dijo que se da con miras al dos mil doce. Ayer el PRI cambió la dirigencia estatal en un ambiente de unidad en torno a la administración de Javier Duarte de Ochoa y esa es una muestra en la que el PRI va a seguir trabajando con mucha sensibilidad con mucha cercanía hacia las clases más desprotegidas de nuestro estado y de nuestro país y sin duda con mucha unidad. Inicia la campaña de reforzamiento de las acciones de descacharización en control del dengue en la reserva tarimoya del municipio de Veracruz. La alcaldesa Carolina Gudiño Corro dijo que es con el fin de evitar la proliferación del mosco transmisor. Dichas acciones se realizarán en 260 colonias y consistirán en la recolección de material de desuso en donde se puede acumular el agua y posteriormente generar el mosco transmisor del dengue tales como llantas, botellas, macetas y se lleva a cabo en coordinación con el sector salud. Asegura la presidenta del patronato del DIF municipal en boca del río Luchibonilla de Bansur. En ese municipio se le brindará todo el apoyo a las personas con capacidades diferentes y se pondrá atención a ese sector en el marco de la entrega de sillas de ruedas. Quiero destacar también que en estos primeros días de gobierno la actual administración ha dado respuesta inmediata a las necesidades de la población vulnerable. Hoy es un día de mucha alegría para nosotros y para todas las personas con capacidades diferentes, pues hacemos una nueva entrega de sillas de ruedas que permite su integración total a la vida cotidiana. En Medellín iniciaron los trabajos de rehabilitación del centro histórico de ese municipio, arrancando con el mantenimiento de la iglesia San Miguel Arcángel. El municipio aportará una cantidad y la otra parte la misma iglesia, informó el alcalde del lugar Marcos Cisildeños. En total en los trabajos de rehabilitación del centro histórico se invertirán dos millones de pesos. El tema del mantenimiento de la iglesia que es el tema de la pintura, son recursos propios. No, no le afectó, gracias a Dios, el agua llegó a un nivel muy, muy, muy bajo en esta zona y no le afectó la inundación. Autoridades de la jurisdicción sanitaria número ocho mantendrán un operativo permanente de vigilancia con el objetivo de mantener un control sanitario y evitar que durante la temporada de calor aumenten los padecimientos relacionados con las altas temperaturas. La jefa de prevención y control de enfermedades de la dependencia de salud, Lulú Olán Barba, indicó que el sector salud se encuentra listo para atender a los padecimientos y en general las enfermedades gastrointestinales que aumentan en 5%. Debido a que existen alrededor de 700 embarcaciones particulares que no cuentan con el registro público marítimo nacional y su correspondiente matrícula e incumplen con la ley de navegación, el capitán del puerto Enrique Casarrubias García aseguró que en breve se pondrá en marcha una campaña donde se exhortará a los propietarios a poner en orden sus embarcaciones o de lo contrario habrá sanciones económicas graves porque incumplen con la ley de navegación son particulares y no se trata de permisionarios del transporte público. Eric Porres Blesa, secretario de desarrollo económico y portuario de Veracruz, dijo desconocer sobre la posible apertura de un centro nudista en San Andrés, Luxta, que supuestamente operará en las próximas vacaciones de Semana Santa y reiteró que la sede COP en el estado no tiene conocimiento de la posible existencia de este nuevo espacio recreativo denominado selva desnuda. Un tanto sorprendido dijo no tengo nada que ver con nada nudista. Niega la jueza décimo segunda de distrito en materia administrativa del Distrito Federal Blanca Lobo Domínguez la suspensión definitiva para exhibir el documental presunto culpable a Víctor Daniel Reyes Bravo, quien promovió el amparo argumentando que la difusión de la cinta viola sus garantías. Al negar la suspensión definitiva, la jueza Lobo Domínguez modificó el criterio con el que el pasado 2 de marzo del 2011 tomó la decisión con el argumento de que el demandante no había autorizado la difusión de su voz y su imagen captada durante la filmación del juicio. Este día la Dirección de Seguridad Industrial y Nuclear del Japón informó que a las 11 horas tiempo local se produjo una explosión de hidrógeno en el reactor número 3 de la planta nuclear Fukushima de la compañía de electricidad de Tokio, dejando unas 11 personas heridas. En su reporte, la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó el suceso y de inmediato se pusieron a trabajar con las autoridades japonesas monitoreando la situación y aseguraron que hay pocas posibilidades de que sean liberadas al aire de la zona grandes cantidades del material radioactivo. A 100 mil millones de dólares podría ascender los daños por el terremoto del pasado viernes en el noreste de Japón, estimaron hoy Air Worldwide e IKICAT, empresas dedicadas al cálculo de riesgo. La cifra incluiría los bienes asegurados que podrían alcanzar los 25 mil millones de euros, 34 mil 779 millones de dólares. Según las firmas con base en Estados Unidos, IKICAT precisa que las pérdidas aumentan conforme evoluciona la situación y se producen daños adicionales por efectos relacionados con el sismo, como incendios o incidentes en plantas nucleares. Finalmente, Cruz Azul rompió con la maldición en partido de temporada y este domingo con los argentinos Emanuel Villa y Cristian Jiménez, así como Guillermo Ochoa y Miguel Ayun como sus mejores aliados. Cruz Azul sumó su segunda victoria consecutiva sobre América al vencerlo 0-2 en el cierre de la fecha 10 del torneo clausura 2011 del fútbol mexicano. Los goles de la victoria fueron obra de Villa a los minutos 16 y 19. Con este resultado, los celestes llegaron a 18 unidades en el tercer sitio del grupo 3. Las tan esperadas fotos de Shakira y Piqué besándose salieron a la luz en la edición para Colombia de la revista Caras, que publica un extenso reportaje fotográfico de 26 páginas de la fiesta que organizó la pareja el pasado 2 de febrero en Barcelona para celebrar su cumpleaños. Bajo el título de Primicia Mundial, la revista dedica toda su portada a una fotografía en la que la cantante colombiana y el futbolista del Barcelona aparecen besándose. Por cierto, la cantante colombiana ya conoció al imitador Shakiro en su visita a Chile. Las mujeres que beben a diario una taza de café logran un beneficio adicional. Tendrían menos riesgo de un accidente cerebrovascular, de acuerdo con un estudio de investigadores suecos. Tienen entre 22 y 20 años. Y 25 por ciento menos posibilidades de sufrir un ataque de apoplejia en comparación con las que lo beben en poca cantidad o nada. Según el documento, la doctora Shannon Hayes, cardióloga de la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, dijo que las bebedoras de café deben sentirse regocijadas porque el café es presentado a menudo como potencialmente malo para el corazón. Pero en verdad no existe estudio alguno que afirme de manera convincente que es perjudicial, añadió. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.